La donación de sangre es algo fundamental. Sin los donantes de sangre, los hospitales no podrían funcionar. Los pacientes que sangran, los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas, los pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos, necesitan en algún momento una transfusión de glóbulos rojos, de plaquetas o de plasma. Todos los días el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana tiene 23 salidas hacia diferentes puntos de la comunidad. Y luego tenemos los puntos fijos de donación, que es en el Centro de Transfusión, en la Avenida del Cid, en el Hospital La Fea, el Hospital Clínico de Valencia y el Hospital General, tanto de Castellón como de Alicante, y en Salud Pública en Castellón. Esta idea surgió por los años 90 y la verdad es que esto ha ido creciendo de forma paulatina todos los años y tengo que decir que el año pasado fue el récord. Sacamos 1.200 unidades en un solo día. Cuando vi la iniciativa de Valencia Club de Fútbol, vi que era una muy buena opción para iniciar a ser donante, que es una cosa muy importante, para ayudar a la gente que lo necesita. Nos benefician con la entrada del partido de fútbol, entonces por nosotros genial. Soy donante de primera vez, porque realmente fomenta que la gente ayude a los demás, sin que perjudique a los que estén donando. Es como un propósito que tengo, que quiero donar sangre siempre que pueda, porque hay gente que lo necesita y no veo tampoco que haya mucha gente que esté por la labor, porque muchos se marean o tienen miedo y cosas así. Que un club así como el Valencia se propongan a hacer este tipo de acciones. Es una cosa que realmente hace falta y que un club, a fin de cuentas, no es solo para venir a divertirse, también es reunirte con la sociedad. Gran trabajo del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Son ya 19 años colaborando con ellos, desde 2001 con 13.000 y pico donaciones. La masa social del Valencia es muy solidaria y el Valencia es un referente social. Y apoyar estos eventos solidarios es nuestra obligación. Creo que es un acto muy bonito que hace el Valencia y muy importante. Y tenemos la suerte que en el Valencia tenemos muchos seguidores fieles a nosotros y que en actos como estos también vienen y igual que hacen en los partidos, en este momento también es un momento importante, se unen y quieren ayudar. Es algo muy importante, es para ayudar a otra gente, a otras personas. Se llevan una entrada para el partido el sábado, que al final va a ser muy importante para nosotros, porque tenemos que ir trabajando poco a poco en los entrenamientos, los errores que hemos tenido en los partidos, mejorarlos, corregirlos, para eso está. Y bueno, con la ayuda de todos estos valencianistas que han venido hoy a ayudar, pues será mucho más fácil.